Hola, ¿qué tal? Estamos terminando GLU. Estuvo increíble, de verdad que no se pueden perder el próximo. Me encantó, me fascinó, hubo muchísimo material que tenemos que estar aplicando. Nos va a ayudar las herramientas para crecer nuestro negocio. Vamos a divertirnos, vamos a crecer como personas y vamos a crecer nuestro negocio. Gracias.